maravilloso corazón maravilloso aguantaría hacer como el pijama 5 de la mañana oiga, tremendo lo que nos tocó vivir esta semana porque el mundo del fútbol cerdo cada año nos sorprende pero yo no sé en estos 29 años bueno digamos la verdad en estos 22 años que tengo encima nunca había visto una ronda de semifinales de la Champions y una ronda final de la Champions decidirse de esta manera un periodista español, si no estoy mal tiene un trino que ya tiene como 50 mil retweets Carlos Salas no, ese tiene como 10 dice, hombre, el tipo perdón, ustedes vieron remontada el Atlético vieron lo que hizo el Manchester City, el PSG pues lo que le hicieron al Manchester City, PSG y estas dos semifinales podríamos decir fácilmente que esta es una de las mejores Eurocopa pues Champions de la historia sí, porque en Europa nunca se había visto que, pues bueno, mentiras todos los años se ve como Inglaterra domina ¿no? en el mundo de la bocha pero esta vez fue ya pero es que esta vez ya hizo así eso nos dio palo seco a todo el mundo porque no solamente en la Champions donde el Liverpool remontó le pegó el paseo de la historia al Barcelona incluso los jugadores lo dijeron no lo digo yo, no lo dice el cerdo sí, sí lo dicen los jugadores del Barcelona y así es tal cual uno no puede ser un jugador de la talla de uno de los mejores equipos del mundo y salir a jugar así lo dijo Luis Suárez lo dijo Jordi Alba en fin contra mi dolor más bien con mi dolor y mi corazón en la mano porque yo sí que quería que el Ajax levantara y se fuera a la princesa pues de siempre lo vimos, lo vimos en las redes el Tottenham de pronto sacó el balón de oro de Lucas Modora porque tenía por ahí escondido sí ¿y qué fue eso, chancho? nada, pues pasó por encima del Ajax que iba ganando el partido 2-0 se llama el Mouracol no Miracol sino Mouracol oh my god oh my god oh my god a una vez yo titulincho y el caso es que el Tottenham el Liverpool en la final y no contentos con eso el Chelsea y el Arsenal en la otra final de la otra mitad de la gloria europea Inglaterra arriba Premier Navi arriba España Mr. Chip bajo un escalón bajo un escalón y de verdad aplauso de esos que suene largo largo no he dicho corto el video porque está largo para el fútbol inglés gracias Chau Chau